En el distrito de Caima se inauguró la Copa Nene 2016, en las cuales los alumnos de educación inicial de más de 18 instituciones educativas del sector competirán en fútbol, atletismo y natación. Estamos llevando a cabo la segunda edición de las Olimpiadas de nivel inicial, denominada Copa Nene 2016. En ellos tenemos las disciplinas de atletismo, fútbol y natación, esto para los niveles de 3, 4 y 5 añitos, tanto para damas y varones. Además, en este certamen se dispondrán competencias como la prueba de gateo, velocidad y mucho más. Este año con el profesor de educación física hemos coordinado para que puedan participar en lo que es atletismo, en lo que es gateo y lo que es fútbol, porque creemos, como ya le había mencionado, que es importante estimular la psicomotricidad, sobre todo en los niños pequeños, porque eso es la base para los niveles subsiguientes. Entonces, entusiasma a los niños, los prepara para que puedan desarrollar estos talentos. Se deben participar, mientras más pequeños, mejor, porque es cuando al niño se le debe potencializar todas sus habilidades. El inicio de la competencia se dará a partir del martes 19 de abril. Entre las instituciones educativas que participan tenemos a Yul Caima, El Mercedario, Niño Magistral, San Francisco de Asís, San Juan Macías, Sagrada Familia, Nelson Mandela, San Cristóbal, entre otros. Tenemos programado el inicio de esta competencia a partir del día martes 19 de abril y culminar el día 27 de mayo, esto con ocasión de celebrarse también el día 25, el día de la educación inicial. Con el amor y la educación de una verdadera familia formamos a los niños.